Yo te he dicho nos casimos, vos diciendo que tal vez Sería bueno que probimos, maver eso que tal es Te propongo sirviñaco, si tus tatas dan lugar Para la alzada del tabaco, vámonos a trabajar Ni comprar ollita nueva, en la feria y su malao Es cuestión de hacer la prueba, de vivirnos apañados Es cuestión de hacer la prueba, de vivirnos apañados Y si tus tatas se enteran, ya tendrán consolación Y todas las cosas quieren, con el tiempo la ocasión Y si Dios nos da un changuito, a mi no me hay de faltar Voluntar pa' andar juntitos, mi valor pa' trabajar Te propongo como seña, pa' saber si me querís Cuando vas a juntar leña, sílbame como perdí Cuando vas a juntar leña, sílbame como perdí ¡Adiós! 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 ¡Adiós!